Antes de empezar, quiero invitar a escuchar a JB, un rapero cubano residente en Miami, quien prepara un disco en homenaje a Cancerbero. Maquiavelic es una de las canciones que serán parte de este disco, y que fueron escritas por JB en honor al difunto rapero. A continuación escucharemos un previo, pero recuerda dar click al enlace que te dejo en la descripción para que pases a escucharlo y le dejes tu comentario diciéndole qué te pareció. Recientemente, Bad Bunny salió de estreno sorpresa con un nuevo tema titulado Volví, tema en colaboración con el legendario grupo Aventura del cantante Romeo Santos. Como era de esperarse dada la magnitud de esta colaboración, la canción se encuentra número uno en tendencias en todo el mundo. Romeo Santos incluso publicó esta historia. Nuestras caras cuando nos enteramos de que Volví es la canción número uno en Apple Music Global. En Twitter, Bad Bunny retuiteó este tuit de aventura para cerrar este ciclo de aventura de manera memorable. Sin embargo, un extraño tuit de Ozuna ha generado mucha controversia. Y es que el tuit decía, Este loco, versión pica pollo, seguido de un emoji de risa. Y es que lo que quiso decir Ozuna es que hicieron una copia de su canción Este loco, pero una versión barata. En la cuenta de Instagram de Ozuna, los comentarios de los seguidores en reacción a este tuit no se hicieron esperar. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Crees que esta nueva canción de Bad Bunny y Aventura sea una copia de Este loco de Ozuna? Déjame en los comentarios tu opinión. Y finalizaremos con una entrevista a tempo hecha por el comediante puertorriqueño Molusco, en donde aclara que fue lo que pasó entre él y Ozuna. ¿Por qué tirarle a la gente que te hizo daño? ¿Realmente fue tanto que no puedes realmente quedarte callado? O sea, tenías que tirarlo en una canción, La Venganza. ¿De qué tú hablas? Tú hiciste unas canciones. ¿Pero cuál específico? ¿La Ozuna? Yo sé que tú estás loco de hablar por eso. No, yo estoy loco. Pero vamos a hablar, cabrón, estamos hablando tranquilos. Vamos a hablar. O sea, le tiraste a Ozuna, le tiraste a un sinnúmero de personas y le tiraste de gente que te hizo daño. O sea, yo entiendo lo que tú me vas a decir. Mira, ya la pregunta ya la... Dímela acá. Oye, yo nunca he escogido peleas que yo no pueda ganar. Te voy a explicar algo. Te voy a hacer una pregunta a ti. Tú piensas. Contéstame con tu honestidad, no me molestas, al contrario. ¿Tú crees que yo tengo el poder que tiene Ozuna dentro del negocio? ¿Sí o no? No. Entonces yo no voy a escoger una pelea que yo no voy a poder ganar. Yo me estoy defendiendo. ¿De qué? Eso es el tralillo. Pregúntale a él. ¿Tú sabes por qué yo no te contesté en el momento, primo? En el momento. Yo estaba viendo todo. Porque obviamente yo entiendo cómo es el negocio. Por eso te hago la pregunta primero de si tú piensas que yo tengo el power de él. Obviamente no lo tengo. Pero ¿qué está pasando, primo? Yo no te contesto en ese momento. Porque si tú ves que yo voy a reaccionar de esa manera, yo pienso que la pregunta que se debió haber formulado fue... O en vez de ser diálogo, ¿por qué te molestas? O en vez de ser diálogo, ¿qué carajo le habrá hecho suena a tiempo? ¿Por qué no me preguntaste esa pregunta? En el momento. ¿Y hubiese reaccionado? ¿En qué momento? Yo no recuerdo haberte preguntado. Sí, sí, sí. Los palabreos y todo eso, sí. Sí, sí, está ahí. Sí. Y todo el mundo preguntó. Yo, de coño, está buena la canción. Pero no entiendo por qué. Está bien. Está bien que nadie entendió. Y se quedó ahí. Pero es súper interno. Entonces, yo no tengo ninguna situación con él. Porque yo lo vi dos veces. Yo no sé dónde. Yo sí lo he visto dos veces. Pero yo no tengo ninguna situación en contra de él. Y todavía es la hora que no la tengo. Pero si esa es la manera de quizás yo desahogarme o hacer mi terapia. No es perfecto. Si es tu terapia, tú le dirás a quien te sabe los cóneos. Pues ya he aclarado ese punto. Pero honestamente no tengo una en contra de él. Ni es como que simplemente. Y yo no le dije tampoco nada más. Ni le dije muchas cosas. Yo no le dije una cosa. O sea que no fue tan poco como que. ¿Entiendes?